Tanta propaganda, tanta propaganda Al final me la hicieron comprar Que la crema de afeitar sileta blanda mejor la barba Que tiene un perfume bárbaro Bueno, la verdad que tiene un perfume bárbaro Ah, pero lo que yo no creo Es que haga tanta espuma como muestran por televisión Estos publicitarios son unos exagerados Son publicitarios Nadie sabe hacer la crema de afeitar como Gillette